El América fue increíblemente eliminado en esta Leagues Cup, se quedó en los octavos de final, se quedó en Nashville, una escuadra de Nashville que resultó mucho más competitiva que lo que se suponía, que lo que se esperaba, un magnífico partido, muy intenso, vibrante, con ambos equipos jugando en todo momento y en toda la cancha, dominio alterno, había llegadas de ambos lados, se le fue dificultando al América, y de hecho es el equipo de Nashville el que se pone arriba en el marcador, un cabezazo contundente de Zimmerman a balón parado, tiro de esquina, para poner arriba a este equipo, ahí realiza Yardinei en el segundo tiempo, como tenía que hacerlo, el cambio obligado, ingresa a la cancha Diego Valdés, que le dio otra dimensión a los ataques americanistas, empezó a darle otro curso a esos ataques, y en uno de ellos es Diego Valdés, el que con un cabezazo logra empatar el partido, un trazo por derecha de Kevin Álvarez, preciso, con la ventaja para Diego Valdés, que se eleva por encima de los adversarios, para de cabeza conseguir el empate a uno. Un poco después, perdona el adversario, perdona el conjunto de Nashville, el centro delantero, tiene un cabezazo muy sencillo que no mide bien, y ahí perdona, seguía el partido para cualquiera, parecía que cualquiera lo podía ganar. Y es el América el que consigue ponerse arriba. Otra vez, Diego Valdés, que intenta el disparo en los linderos del área, le pega fuerte, una jugada que por la vía del VAR se ve con claridad por las repeticiones que hay mano del defensor, se tarda el árbitro en marcarla, pero ya con esas repeticiones era inobjetable la mano y era ineludible marcar el penal. Así se sanciona, lo ejecuta muy bien Quiñones, con pasmosa tranquilidad, y así se ponía arriba el América cuando faltaban tres, cuatro minutos. En esos minutos, jugando a la desesperada, pelotazo largo de Nashville hacia la izquierda, viene el centro y otra vez la solvencia del adversario en el juego aéreo para empatar a dos el partido en los últimos segundos. Anímicamente no era fácil para el América sobreponerse a ese empate de último momento y verse forzado a definir todo por la vía de los penales. Empieza Quiñones, también como cosa rara, acababa de ejecutar durante los 90 minutos y empieza la tanda ejecutando otra vez muy bien, ahora hacia el otro costado. Ante un portero que había entrado en los últimos segundos como supuesto especialista para detener penales y hace valer esa capacidad, un portero que muy largo al tenderse, que se aventaba con mucho sentido normalmente. Y sin embargo, es el América el que se pone arriba en esa tanda de los penales. Hay un penal al final atajado por Malagón que parecía ya darle el triunfo al conjunto americanista. La gente ya festejaba, se van a la repetición, esas repeticiones meticulosas que hay en las ejecuciones de penales, pues sí habrá elementos para decir que ese penal tenía que repetirse. Se repite, lo anota Nashville, más adelante falla Jonathan Dos Santos y viene el otro jugador de Nashville para meter el gol del triunfo para su equipo por la vía de los penales. El América compitió como pudo con algunos problemas, elementos con los que no contó Jonathan Rodríguez, Henry Martín y sin embargo parecía que todo estaba dispuesto para que el América siguiera avanzando. No es así, el América se queda como se queda el Toluca que también perdió en Minnesota por la vía de los penales. Se acrecienta en los cuartos de final el dominio estadounidense. Habrá seis estadounidenses en esa instancia, el Querétaro y el equipo regiomontano que salga airoso en unos momentos en el clásico, en esos octavos de final.